Diez árboles caídos y dos ramas desprendidas fue el saldo que dejó la lluvia de la noche del jueves 24 de junio en Irapuato. El coordinador de protección civil y bomberos, Israel Martínez, informó que se presentó lluvia intensa con rachas de viento de 25 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de varios árboles en la ciudad. Los árboles no tuvieron forma de afectar casas, no dañaron casas, no dañaron alguna propiedad o bien, y en este caso cuando caían en vía pública se trabajaba conjuntamente con vialidad y se retiró de la forma más rápida estos árboles. Junto a personal de Japami, Tránsito y Parques y Jardines, se dio la atención oportuna durante la noche del jueves y madrugada del viernes, además de retirar los árboles. El coordinador de protección civil recordó a la población que las lluvias continuarán, por lo que es importante tomar precauciones y mantenerse en resguardo para prevenir incidentes.